hola hola peloncitos de peloncitas estamos con un nuevo video siempre jodidos pero contentos pero no contentos de estar jodidos y ahora bichos traemos un nuevo juego en que consiste el juego? en que consiste el juego? nada mas y nada menos que vaya miren este la idea de conseguir mangos ahorita es porque a cada lado de alla se le va a poner 5 y 5 vamos a hacer aqui 2 grupos 2 parejas osea pero espérame a donde estan los otros mangos? alla estan los 5 alla hay 2 con estos son 3 5 y 5 osea que vamos a poner los mangos techo y techo desde alla donde vamos a correr ya? van a empezar a correr desde ahi ya me invito a correr a correr no hombre no se sabe que vengamos con la carmen un pedazo si miras te voy a hacer algo porque eso es como que te agita entonces tienes que poner una distancia mas o menos de aqui de este palo un poquito mas aqui de este palo desde el palo tambien hay llave te acordas que la carmen hayan aguantado? aqui donde soy yo hasta llave desde aqui desde aqui estoy yo? si 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 desde hace palo vaya vamos a atacar techo me ha conseguido otro mangos porque el se lo quiere para ella ahorita pues no bueno esta mas bueno si techo te va a hacer un costo aca el mango de ella alla vamonos con un coco we conseguimos otro mangos pues estamos venimos alla vamos a hacer techo no voy a dejar cortar aca vaya vamos a agujar piedra, papel o piedra para sacarlas parejas perdedores con perdedores mira eso y esta buena va? si? si esta buena y que pasa? me la voy a comer apurate animal y que van a pegar? jalar los mangos y eso ya no se puede tocar asi? una guayaba señores ay no hay problema no hay problema pues un gran mecha techo van a agarrarte tu garroteazo fíjate a ver hacia arriba cual esta agarrado? ay yo otro vi esta bueno o esta rico esta maduro ve la otra disculpa que este bien rico no malo pues este voy a comercio va este que esta aqui ya no este este esta ya esta si no este es uno que hay que venir mas seguido aqui por los mangos apurate vamos a sacar las parejas vos seca apurate macetas Vaya, el grupo perdedor hay harina, no es necesario echarse la cara, hay dos retos para los grupos perdedores, está la harina y están los escupazos, la escupida, vaya, la harina trata de que va a agarrar una pequeña porción y se va a colocar a su pareja, a los perdedores, donde ustedes quieran, a los que pierdan, si nosotras nos perdimos, cada uno de ustedes va a agarrar una manada y nos va a colocar donde ustedes quieran, ya, pero recuerden que sigue otro juego y ahí podemos cobrar venganza, así que, igual ¿y de qué trae del otro, bueno, en el otro? El otro no puede querer de qué trata, allora, LET'S GOARES Tierra, papel o tijera . Perdí, perdí, yo gane, vale, juegan ustedes, tierra, papel o tijera, Sí, con ustedes, tierra, papel o tierra, PERDI snapped ¡Estamos! O sea, pero miráme, o sea, yo con Natalia voy a competir, más. No, juntos vamos. Empieza a agarrar sus cosas, pues ya. Mis sacos, o sea, yo juntéme ahí ahorita, Majo. Vaya, ahorita... Este saco es bien chelo, más que además ya sabe que es chungarino porque ya tienen que concentrar. Ay, ¿y qué se trata? Vaya, dince, espérate. Tengo que ir a tu mango. ¿Qué pasó? ¿Y quién jala los mangos más rápido? ¿Cómo jalarlos, pues? O sea, vas ahí y allá, pero jugó mucho. ¿Desde dónde, vos? Quien lo haga más rápido, quien termina, ahí termina el tiempo. ¿Qué? ¿Con quién? Nada, pero ustedes pensaban, espérate. Ustedes se suponen que son parejas, ¿va? Ajá. Nosotros vamos a hacer... Vos vas a competir con algo, y ellos con... Ajá. Ajá. ¿Puedes competir yo ahorita con la dicha? No. ¿Quién, vos no? No, yo ya lo tenía así. Ellos son parejas. Ellos son nuestros rivales. Ajá. Ajá. No, dios mío, tenemos que ganar. Ay, no, dios mío, tenemos que ganar. Esa que nos acabó, pues. Ya la esquiva, por favor. Va de recto en el palo. Miren ustedes si quieres recto. Ya, sí. El mancaso, te voy a tirarme. Ya, estoy. ¿Y estás ahí en la arena? Ay, no, güey. O sea, vamos a llegar allí y vamos a regresar con el mango aquí. A ver, está un poquito más para atrás. Vaya atrás el mango y lo vas a venir a dejar aquí. Y vamos a regresar con el otro. Vamos a regresar con el otro. Son cinco mangos los que tenés. Ah, va. Si vos traes los cinco mangos más rápidos, ganaste. Si yo me quedo uno, perdí. Te acuerdas que ni la primera vamos a aguantar. Los recuerdos de esto y vamos con la carne. Apúrate, más fecha, más fecha. ¡Una! ¡No te acuerdas! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Ya! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Sí! ¡Lo voy a hacer aquí! Aquí cada uno se da a este viejo. No, 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 no. Aquí aquí está. ¡Quitala! Es que la voy a aportear. ¡Vamos allá! ¡Ya, no sé que a la noche no me gustó! ¿Qué te pasa? ¿Qué parece? Ya agarré la caña Ya agarré la caña Ya agarré la caña No, 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 no No, 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 no No, 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 no no, 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 no No, no, no Por favor Cuatro No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.